Vamos a ir con la columna de Daniel Sanfer Pizano y seguiremos hablando con el doctor Roseli de este tema de la salud que es tan importante, para el cual hubiéramos querido tener a la ministra Corcho, trayendo su punto de vista distinto al del doctor Roseli, y pues muy interesante porque pues es también algo diferente a lo que se ha enseñado en materia de salud durante muchas décadas en Colombia. Daniel Sanfer Pizano. Muy bien, me querido tocar. Yo antes de esto quiero subrayar una coincidencia muy interesante con Enrique Santos Calderón, que escribe también en los Daniel esta semana sobre el mismo tema, un tema muy parecido, que es la situación de Estados Unidos, la situación política y la situación de enfrentamiento social en Estados Unidos. Enrique está en Estados Unidos, o lo estuvo por lo menos, y manda un informe bastante bueno, muy completo, una columna como esas que siempre ha escrito, que va directamente al grano. Tengo que las voy a recomendar también, esta podría leerse la una detrás de la otra, porque abarcan el mismo tema, y nunca nos quedamos de acuerdo los columnistas de los Danieles en qué tema va a escribir cada quien. Aparece por coincidencia en algunas ocasiones que tocamos el mismo. Este, como les digo, es sobre la situación de Estados Unidos y un paralelo con la de Colombia, en lo que tiene que ver con ciertos aspectos de la justicia. Se llama la JEP de los gringos. Y dice, dos procesos paralelos se cumplen de manera simultánea en Colombia y Estados Unidos. El primero es un empeño por avanzar. El segundo es fruto de un esfuerzo por retroceder. En Colombia, prosigue su marcha el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. En Washington, el tema candela son las audiencias del 6 de enero del 2021, proceso que adelanta la Cámara de Representantes sobre la intentona de golpe de Donald Trump cuando procuró quedarse en el poder. Joe Biden había sido elegido dos meses antes y el Congreso había ratificado su credencial el día señalado. Fue entonces cuando, emberracada por Trump, la horda ultraderechista quiso anular por la fuerza los resultados electorales. Usted lo recuerda. Así como desfilaron ante la Comisión de la Verdad miles de víctimas, guerrilleros, militares, paramilitares, autoridades y ciudadanos de a pie, el Congreso norteamericano escucha los testimonios de decenas de exfuncionarios, comandantes de grupos armados y testigos de aquel nefando miércoles en que miles de feroces fachos asaltaron al Capitolio. En el afán por repudiar la elección de Joe Biden y mantener a Trump en la Casa Blanca, la zonada dejó siete muertos, partes del edificio destrozado, pánico doméstico y estupefacción internacional. Lo vimos todos. Los relatos son alucinantes, en eso nos parecemos. El líder de un grupo vengador conocido como los guardianes del juramento reconoce, lo reconoce en la Cámara de Estados Unidos, que de diversas maneras Trump convocó una revolución armada desde la célebre oficina urbana. No fue una explosión popular, súbita y espontánea. Ha quedado en claro que desde semanas antes circulaban por las cloacas paramilitares órdenes de prepararse para, entre comillas, defender nuestro triunfo en las elecciones. Falso argumento y falso triunfo, pues el grotesco magnate salió vencido. Gracias a una actuación valerosa del vicepresidente Mike Pence, hasta entonces bastante gris, y a Sass Lagarto, la correa institucional siguió rodando. Convocados por la Comisión Especial de la Cámara, varios colaboradores de Trump comprometieron en sus declaraciones recientes al expresidente. De la actitud guerrera del jefe del Estado y pasiva del gobierno, habló una de sus consejeras. De su peligrosa situación mental, informó un antiguo ministro. De sus instigaciones incendiarias, contaron caudillos paramilitares que acudieron a armar un 9 de abril, el 6 de enero. Han aparecido documentos tan comprometedores como el borrador de un trino de Trump, cuyo texto dice «Pronunciaré un gran discurso a las 10 a.m. del 6 de enero en la Casa Blanca. Por favor, lleguen pronto, pues esperamos muchos números. Marchen luego, es el Capitolio, detengamos el robo». Esto circuló con las redes, perdón, iba a circular por las redes sociales, pero alguien no tocó a tiempo. No existía tal robo electoral, por supuesto. Una mano sensata impidió que Trump enviara el trino y lo archivó. De allí lo desenterró la jefa, Gringa. Confirman las confesiones que el propio mandatario convocó, alentó y apoyó a la jornada criminal. Un informe desde el New York Times dice «El expresidente tuvo un papel protagónico para traer a Washington una multitud bajo el impulso de sus mentiras, mentiras electorales, y además dirigió el plan para atacar el Capitolio, pese a la opinión adversa de sus asesores más cercanos». Aquel 6 de enero ganó Biden, pero avanzó la derecha brutal que Trump representa y con ello perdió el país. Desde entonces se asienta cada vez más, se asienta con fuerza cada vez mayor la catapulta regresiva que desdeña a las mujeres, discrimina a los diferentes, persigue a los inmigrantes y trabaja para los ricos. En las últimas semanas la imagen de Biden se desplomó, las fuerzas conservadoras desmontaron el derecho al aborto, obstaculizaron a los amigos del medio ambiente y acentuaron el ademán xenófobo. Existe la sensación de que pese a todo, Trump no recibirá castigo alguno y en el 2024 volverá a ocupar la Casa Blanca. Confío en que no sea así, que en materia de impunidades personales, retrocesos históricos e implantación antidemocrática, no nos parezcamos a Estados Unidos. Es curioso que en una conclusión muy parecida llega Enrique Santos Calderón y no he hablado con él en las últimas semanas. La segunda parte de mi columna se llama Ojos Abiertos y dice, atención, porque el gobierno de Iván Duque sigue en el poder y procura inscribirse en magnato ajeno. Un indignante ejemplo es la extensión del periodo de la Junta Directiva de Ecopetrol para mantener presencia espectral del ibanato cuando ese ya se haya ido. Hablamos de una trampa sin precedentes que insulta a los electores y encendió la única chispa de obfuscación del sorprendentemente tranquilo Gustavo Pérez. No nos reten al presidente electo ante la fugadita ruina. Deshacer el entuerto y cambiar la Junta exige engorrosos procedimientos, términos y requisitos. El asunto, sin embargo, no es la zancadilla burocrática, sino el abuso incalificable del gobierno agonizante al prender colar a Luigi Echeverry, preceptor de Duque, en esta y otras instituciones públicas. Que abran bien un ojo los miembros del nuevo ejecutivo, pues aún les quedan, les quedan a su presidente y sus amigos, 20 días y 20 noches de mando. Tiempo más que suficiente para llenar las embajadas, suscribir contratos. Atención a la columna de Daniel Coronel, que sobre esto ya habla de los 20 días también. Suscribir contratos y repartir aguinaldos indebidos, como la feria de carros, brindados, guardes, protección especial y pasaportes diplomáticos, que montó la casa de Nariño a favor de sus cuates y que costearemos los contribuyentes. Es prudente que al mismo tiempo, el otro ojo vigile ciertas entidades que se encuentran en modo venganza, dispuestas a atrasar cicatrices imborrables en sus víctimas. Así ocurre con la prensa crítica, que en los últimos tiempos se ha visto sometida al asalto de la fiscalía y otras oficinas, que se pasean cimarronas, cobrando lo que ellos consideran deudas. Recuerden, entre tramposos estamos. Esa es mi columna y hago referencia también a Daniel Coronel, que la recomiendo muchísimo. Muchas gracias, señor. Y quería detener mi momento en todo lo que planteas, que ha salido a flote con estas audiencias sobre el asalto del 6 de enero al Capitolio en Estados Unidos. Creo que han sido unas audiencias muy valiosas políticamente, pero sobre todo han puesto al alcance del ciudadano común entender la complejidad política que había detrás de este movimiento. Cómo estos miembros de la conspiración Cuánon se movilizaban, cómo obedecían a una serie de códigos secretos que difundieron las personas que seguían a Donald Trump. Y cómo se estructuró todo esto en el lamentable asalto al Capitolio de Washington. Creo que hay que darle crédito a una persona que no es muy pública, que no se conoce mucho, que ha estado detrás de la exposición de esto, detrás de la presentación de la representante Nancy Pelosi. Él se llama James Goldstone. Es un periodista británico que fue hasta el año pasado, hasta julio del año pasado, presidente de NBC News. Él fue la persona que organizó la presentación de esto, que realmente no ha tenido precedentes. Nunca he visto un debate, una audiencia parlamentaria tan completo en lo que es la exposición audiovisual y en dar una comprensión general sobre lo que ha pasado. Creo que hay cosas para aprender ahí, de la audiencia, de cómo se ha adelantado esta audiencia. Para un debate de control político en Colombia tenemos muchas cosas para aprender. Por lo demás, es muy bueno que el mundo sepa lo que se movió en esto y ojalá que quienes lo hicieron no vuelvan al poder, cosa que es un peligro cierto, como lo plantea también Enrique Santos en su columna por todas las cosas que están pasando en Estados Unidos. Gracias por ver el video.